¿Qué es la disputa final de los candidatos? ¿Por qué llegamos a esta situación? A lo mejor habría que explicar mejor es por qué el fujimorismo se sigue manteniendo como una opción política para una gran parte de los peruanos. ¿Por qué el fujimorismo sigue siendo una esperanza política para una gran parte de los peruanos a pesar de todo el historial que esta opción política conlleva? Fujimorismo una opción populista de derecha pero que no necesariamente uno hay que relacionarlas con los sectores pobres necesitados y por lo tanto propensos a hacer política solamente a través de lazos clientelares. Es mucho más complejo que eso y mucha de esta complejidad no la conocemos aún, faltan estudios, faltan trabajos para saber cuál es la característica. Lo cierto es que el fujimorismo no es una irrupción, el fujimorismo no es un momento, no es que sorprendió en estas últimas elecciones en Perú, sino que es más bien el dato constante de la política peruana durante los últimos 20, 25 años. Y de esto hay poco que se sabe. ¿Quién es su contendiente? Su contendiente es un tecnócrata neoliberal, miembro de gobiernos anteriores y en donde dejaron en evidencia estas características. Entonces, lo que hay para adelante es a todas luces, no un cambio seguramente del sistema económico, lo que hay ahora, el gran reto y que todos desconocemos es cómo vamos a hacer en Perú para podernos dar un mínimo de equilibrio en el gobierno. ¡Gracias!